¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Me va a decir una barbaridad. No, que sea honesto. Y que admita cuando la caga, no puedo dar nombres. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Eh... Es Ridley. ¿Qué es lo que se hace? Más que un periodista, por ejemplo, para mí, la referencia en el trabajo que yo hago es la gente de ProPublica en Estados Unidos, que es gente que hace unas investigaciones a fondo que flipas. El equipo en sí, no tanto una persona suelta. 18 ediciones de este libro. Equivocarme cuando publico un artículo. En algo... Yo lo estaba pensando más literal. Normalmente que vuelvo a la mili, pero es que yo no he hecho la mili. Que es peor, porque digo, tengo que volver. Y entonces en mi sueño ya la hice antes. Es terrible. Aquí el sitio con más, vale. Está bien. Es que el olor a más me da como gustito. A mí me gustaría hacer algo con las manos. O sea, construir cosas. Ya sean pequeñitas como construir cosas, hacer cosas. Sentir que has hecho algo que es tangible. Y lo ves. Yo casi todas las cosas que me gustan lo he intentado. Lo que pasa es que soy en una es más torpe que otro. Me gustaría ser mejor... Por ejemplo, tocar mejor algunos instrumentos. Cuando salen expresidentes a dar su opinión sobre cosas de actualidad. Las ruedas de prensa, en general, me auguro muchísimo. El dentista y los pájaros. Que los dos somos muy repelentes y nos entendemos a la primera. Somos un poco tiquismiquis. Y que me entiende muy bien por mi parte. Y en mi caso que he aprendido mucho. Que los dos somos muy tiquismiquis. Y entonces le hemos dedicado mucho tiempo a que fuera perfecto.